Bueno, oye, señores y señores, vamos a despedir años con un gran combate, eh Oye, venga, eh, a ver qué pasa, venga ¡Alfa, venga! Végale, nene, venga, que se están poniendo las cosas ¡Venga, hombre! ¡Alfa! ¡Coño! ¡Cierra la puerta! Está cerrado, eh, para los madrugadores está cerrado Oye, Alfa, ¿qué pasa, coño? ¡Venga, hombre! ¡Mátalo, coño! Oye, si no hay hostia aquí, no cobra nadie, eh Venga, pégale, nene Venga, rí, venga, hombre ¡Cierra la puerta! ¡Cierra para allá, hombre, coño! ¡Venga, hombre! ¡Sangre, coño! ¡Toma allá! ¡Mátalo, mátalo, coño! ¡Mátalo! ¡Toma allá! ¡Hostia, hostia! ¡Venga! ¡El de todo contra no sé quién, coño! ¡Venga, me cago en la puta de ahora! ¡Mátalo, nene! ¡Mátalo! ¡Venga, arráncale la piñata! Oye, eh, 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 parecís que os escuece el culo, coño ¡Vaya, y mátalo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Vara, venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Coño, venga, matalo, tío! Bueno, oye, me da una polla de maricones, ¿eh? ¡Oh, Dios!